Siempre me he sentido solo toda mi vida desde que tengo memoria, no sé si me gusta o si solo me he acostumbrado a ello, pero sí sé esto, estar solo te hace cosas. Pero yo sé esto, ser solido hace cosas para ti, se siente mejor y nervioso todo el tiempo, y solo... es un camino a ti. También ha visto película, güey, ganó forma y por poco, güey. ¡Gracias! C right? Tengo cuando quieraивать... urnosz... είpa, yo no sé. No sellos. No sous-tétate. Bienjorizados. Gretos, esto es el canal de Aunaw P aska. Gretos. es antiguo entonces antes si le valía ver que te metían todos los créditos antes de la pelicula Siga, soy yo en un tren, esta lloviendo por fuera Vamos, juega Van y Eva y el gorila, eso no era mañable esa huevada Ahí vienen los dementores No juego más eh, me hace recordar la muerte de la Coma Lo van a enfriar No me ha recibiado enfriado Acabó, te imaginas que acaba ahí Se parece que están cachando Que mierda Recap ¿Puedo muer algo o no? ¿Cómo aparecí con cámara? O sea, me caí encima de la cama Es como una puta y me parece una puerta I hate you Ahí no salió nada Me ha fumado todo Estoy volviendo borroso Me han pepeado gente, ¿qué es eso? Me han pepeado nero ni mujer Era hombre, hubo un men en el piso ¿Qué soy un periodista? Acá no sale nada Era bro Una escotilla abajo Y otra más que no hay nada que ver A ver, bajamos No puedo moverme No puedo moverme Ah, sí, sí, no puedo moverme Lo que pasa es que ahora medio lo tomo Un espejo gente, ¿te viste? ¿Cómo pasa por ahí? ¿Me han fumado el jueguito? Escucho, es un mal Una persona decapitada Vale, vale, pasé ¿Soy yo? Uy, vale, perdí el... El quit game A ver, espérate Voy a darle a todas las x ¿Qué decía ahí? Mami, me apareció un texto Con suerte sé leer el español, weón Me pone en inglés, quiero que lo lea rápido TPhone Oye, lo escucha ** ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? Ay, qué rave está abajo Oye, lo escucha ** ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? Oye, ah, el Kraf está abajo ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Tú crees que me va a asustar con esta huevada? Recién capítulo 1, no sé qué hueva de momento Pero voy a bajarle un poco la sensibilidad Mouse Ahí va Tengo mi celular y mi mochil Y mi cuchillo Vale, kit para sobrevivir por acá Porque hay mucha sombra ahí ¿Aca puedo entrar? No Correr a guatar a tu energía rápidamente Así que usalo con moderación Encuentre el código del candado Ve para medir un principal Espera tú, ¿qué cosa? Ah ya, para el principal objetivo Vale Una escalera inconclusa Grafitis Esto lo puedo romper ¿Parece algo, no? Eso no lo puedo romper con el cuchillo Tampoco acá, podemos entrar Sí Tu teléfono móvil se puede utilizar Como fuente de luz Para moverte en zonas obscuras Vale No preciso de batería Leoncraft Referencia Mucha información y muchos caminos Por este, por recorrer A ver, voy a seguir bajándolo un poquito más Porque de verdad que... Más oxidada esta casa Parece el lugar donde se grabó lo del joker Más oxidada esta casa Ahora por ahí, no es A qué hora me... Me sacó la mierda como un vagabundo ¡Mira el obelisco! Esa es la peluquería, ¿no? Hola Disculpe Está bien turbin Está bien sucio este restaurante Oye, esto parece Pokémon Puedo entrar a la casa como las huevas Ah, la verga Daric, cuantarseña Daric, 1, 2, 3 Ok Por ahí tiene que decir la contraseña Y logueo ¿Para qué quiero? No sé, le robo los bitcoins Acá no hay nadie En la pared no está nada escrito No puedo subir ya No puedo subir, no puedo entrar Detrae en los cuadros No En el interior No va a funcionar No Me voy No sé qué hacer acá ¿Esto lo puedo leer? No Por allá no puedo ir Ah, acá hay un papel A ver Glow the day Este tiene que ser o el logueo O algo Glow the day es día nubloso Por algo si no Nubloso Vale Vale, hojas en blanco hay que buscar Acá hay otro Excelsior Uno de estos dos es O el logueo O la contraseña Excelsior A ver Vamos a ver Primero probamos con Glow the day Al principio A ver, ahí va Glow Glow the day No, está bien escrito así Excelsior Verga ¿Cómo veo? Notas Nota 1 encontrada Excelsior Está bien, ¿no? Está bien Excel A ver, R con C Excelsior Glow the day Ahí está Jill 4767 David A ver Burnito No puedo ver nada más J I L 4767 David Ok Pero Escuché algo ¿Pero es que Escuché que alguien Entró No, no Es que me voy La puerta está abierta Estaba cerrada Hace un rato Me voy 4767 ¿Pero es que hay más callas? ¿Pero es que hay más callas? Era la contraseña de un candado Pero es que ni siquiera vi el candado cuando entré ¿Qué hay? Acá hay más callas Que ni quiero ir Vale Bueno, regresamos No entiendo nada del juego, güey Y la verdad Le tengo ganas al Fortnite ahorita Creo que agarro el juego En un mal timing Ahora mismo Uy, no me deja entrar, ¿no? Porque parece piola, pero A ver, ¿puedo subir acá? No, no puedo No, no me deja No, bueno Al final no hay nada Salida Ah, vale 47 Ah, ya estaba bien 47 6 7 Ah, ya está Vale ¿Y ahora qué? Puedes poner hasta tres objetos en tus huecos Y haces eso rápido Ok Si presionas uno es que paras el primer hueco Vale Mira un huevón ahí Look to the right Mira a la derecha Sonny Edison Diguazo ¿Qué años era este juego, güey? La puerta está abierta ¿Cómo sabe? ¿Quién me está viendo? ¿Alguien me está viendo por acá? ¿O fue el mismo que me estaba en la puerta en la cara? Puta, está en inglés ya, no mames Guarda a mano ¿Me van a matar? ¿Digando? ¿Eso es sangre en el suelo? ¿Qué está pasando con un coño? Llegué aquí A la mierda, su martillo Tenemos un cuchillo ¿No es mejor el cuchillo? Ah, no Les voy a agarrar concha ¡Sumare! Aquí hay pvp ¡Sumare! ¡Sumare! ¡A la madre! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Cómo lo mato, güey? ¡No! ¡No! ¡No te pases de pendejo, güey! ¡Puta! ¡Qué estupide! ¡Vale, otro juego!